Peca, che, peca Gatito Mirad que colita tan bonita tengo Miau, 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 miau Hola, queridos gatitos Espera, la cara está enfocada aquí Hola, queridos gatitos ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras, no? Creo que ha pasado 8 o 9 meses ¿Quién sabe? No pasa nada, mirad que uñas tan bonitas tengo Son amarillas ¿Y por qué estoy tan amarillo? Os preguntaréis Pero, queridos gatitos, yo os lo voy a explicar Como podéis ver en el título de aquí abajo Uy, que hago spoilers No hago spoilers Como podéis ver en el título de aquí abajo Vengo a haceros un unboxing del iPhone 11 amarillo De 128 GB Estoy tan feliz, queridos gatitos ¿No os imagináis? Espera, que hace mucho calor Me quito esto, ¿vale? No os importa que me lo quite, ¿no? Porque Tengo tres focos delante mío Y hace calor Hace tanto tiempo Que no me pongo a grabar Bueno, vamos a empezar Queridos gatitos Vamos a poner las cartas sobre la mesa ¡Tachán! ¡Tachán! Este teléfono Ha costado mucho dinero Pero tenéis que saber que vengo de este teléfono ¿Vale? Este es... Bueno, ya está empezando esta cámara A tocarme lo que viene siendo la... Este es mi iPhone, queridos gatitos Este es el iPhone 6S Plus Y tengo problemas con la batería Así que He decidido Mejorar mi iPhone Y este es el iPhone amarillo ¡Mira! Bueno, vamos a proceder con el unboxing Con el unboxing 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 Vale Relax Relax las tits ¿Vale? Ay, es que quiero poner el plano de mis manos Porque si no, ¿para qué me pinto las uñas? Ay, me va a destrozar el plano Bueno, da igual Vamos a cortar acá Y os voy a enseñar un plano de mis manos ¡Preciosas! ¡Vale! 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 ¡Ah! Y también más accesorios de Aliexpress ¡Accesorios de Aliexpress! Vale, como podéis ver Aquí tenéis el plano del iPhone En primer planito Ahí con el bokeh bonito Y estas son mis uñas Súper bien pintadas He tenido durante 5 años de mi vida Casi 6 Y este es el nuevo que me he comprado Entonces vamos a proceder con el unboxing ¡Ay, chacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad! ¡Qué preciosidad de iPhone! ¡Ay! ¡Que me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo ahora mismo! ¡Ay, qué feliz que soy! ¡Vale! ¡Mirad! ¡Este es mi iPhone! Vale, entonces Antes de nada Tenemos que poner en juego esto ¿Qué es esto? La mejor funda del mundo ¿Y dónde la he comprado? ¡Qué pregunta más tonta! ¿Dónde compro yo todas las fundas de mi móvil? ¿Pues dónde va a ser, hijo mío? En Aliexpress, cariño En Aliexpress ¿Veis? Es una pasada de funda Esto lo voy a mover aquí un poco así, ¿no? Porque... Me estoy tocando el coño A ver, esta funda es preciosa Es la primera vez que la abro He tirado el envoltorio de Aliexpress Obviamente ¡Madre mía, qué bonita! Estoy flipándoos ¡Es preciosa! Bueno, para los que no lo sepáis Soy un poco otaku De Mario Bros Y Nintendo Y Pokémon, ¿vale? Lo cogemos por aquí Espera, esto ya lo podemos retirar Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Antes de nada Hay con... Que tengo que poner la... Bueno, da igual La tarjeta de SD Bueno, no importa Estoy poniendo la fundita De mi nuevo iPhone ¡Oh! ¡Mirad qué bonito es! Lo que voy a echar de menos Es el... El Home Button Mirad ¡Qué cosa más bonita! ¡Oh! No lo había visto ¡Qué bien queda! Queda súper bonito El amarillo En el fondo ¡Wow! Esto es increíble, chicos Gatitos, estoy súper feliz Ah, bueno Y la parte del unboxing Esta Que me parece Bueno, muy debatible Esto de que no den un enchufe Estos son los manuals de instrucciones Esta es la llave Y esta es una pegatina Antes te venían dos Ahora solo te viene una En fin Esto es de Type-C El enchufe Para la corriente Me he comprado este cable Que es también amarillo Que me encanta Que es precioso Vamos a dejar esto aquí Porque no lo voy a utilizar Vamos a guardar estos papelitos También Ay, perdón Que tengo que enfocarlo bien Y es que llevo casi un año sin grabar Entonces tengo la práctica un poco perdida Necesito retomar la práctica de esto de grabar vídeos A ver, gatitos ¡Gatitos! Vamos a enchufar el iPhone Mirad, tengo aquí Lo tengo ahí Ah, no Esperad Antes de enchufarlo Poner esto de aquí Que también es de Aliexpress Que es Un cristal Protector Para Para que no se me rompa la pantalla Muy rápidamente Y con mucho cuidado Vamos a retirar esta Y vamos a poner la otra Muy bien, Carlos Mirad, ni tan mal Ostras Pues mira, ya está Ya la he puesto Ahora lo que tenemos que hacer es Coger esta que está seca La mojada no me ha hecho falta Porque la acabo justo de abrir Y tengo que Quitar Los espacios de los bordes Y ya está Como podéis ver Ya tengo protegido Mi Nuevo iPhone Que es precioso Es precioso Madre mía Este móvil vale Todos sus euros Vale, entonces Ahora Como tengo aquí Ah, es Perdón Así que lo voy a enfocar otra vez Como tengo aquí Un enchufe Porque yo soy muy Precavido Hago así Y vamos a ver Si tiene la batería Completa o no Vale A ver A ver Hello Como podéis ver No sé si lo podéis ver ¿Verdad? No está la carga completa Tenéis que esperar Que la primera carga del teléfono Cuando lo compráis nuevo Tiene que estar 100% Cargada Antes de hacer el setup Y todas esas cosas Así que Voy a dejar de grabar Voy a esperar A que Konnichiwa Voy a esperar A que se cargue Bueno gatitos Ya estamos de vuelta Strassbücher Ya está cargadito Al 100% Vale Entonces Ahora sí Merhaba Merhaba es turco Qué bonito este modo El iPhone Que hable tantos idiomas Bueno El de estos Swipe to open Ahora aquí tenemos que escoger El idioma Bueno Os voy a hacer un zoom Esto ya lo puedo quitar Joder Vale Me ha costado Habéis escuchado el esfuerzo ¿No? Esto está muy crowded In here Vamos a quitar esto Por favor Gracias Vale Ahora mejor Español, catalán English Chinese Nihongo Fancy Portugueso Italiano Coreano Vamos a poner El idioma que yo utilizo Andorra Pongo Andorra gatitos Bueno De momento no vivo en Andorra ¿Vale? Así que tengo que poner España Inici rapi A propa Altego iPhone Vale Eeeh Así Tenemos que hacer esto ¿Vale? Cambiando idioma Introducio el código Altego Vale Esto no lo veáis Por favor Glacia Activa altego iPhone Patreons minutos Muy bien Uy me veis aquí Hola 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 gatitos Me habéis reflejado en el iPhone Me encanta Face ID Vale Continúa Ya está Ya está Ya está configurado Hostia Que guay Este iPhone Es muy rápido Jeje Vale Continúa Ay Mirad que funda Tan bonita Uy Te quiero Vale Transferí las dadas Vamos a continuar Vamos a bajar Mi cara Gracias Chao Hasta luego La contraseña Del ID De la Apple Bueno Esto no hace falta Que lo enseñe A veces Que tengo problemas Con recordar Las contraseñas Porque En cada cuenta Tienes que tener Una diferente ¿No? Pues eso Activa localización Continúa Oye Siri Oye Siri Envía un mensaje Oye Siri ¿Qué tiempo hace hoy? Oye Siri Pon un temporizador De tres minutos Oye Siri Pon música Millorar el Siri Dictat Compartir grabaciones D'audio Ni de coña Ni de coña Voy a compartir Mis audios Analíticas De l'iPhone Tampoco No compartir Bueno gatitos Como podéis comprobar Esto ya está Completado Veis Transferencia Completada No me quería ir De este vídeo Sin enseñaros Mi Pikachu 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 Mirad Es tan mono El caso gatitos Es que este Pikachu Es super cute Pika 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 ¿Me ha salido? ¿No me ha salido? Déjamelo en los comentarios Por favor Pikachu Attacken Backdreno Esta carta Es super especial ¿Vale? Si queréis os puedo hacer Un tour O un unboxing También De mis cartas Pokémon Esta es de la edición 2012 ¿Vale? No es como las Las del Rubius O cosas Estos youtubers Que valen 8000 Los 15.000 dólares Las cartas Pero Tengo colección De Pokémon Así que si lo queréis Os lo decís En los comentarios También ¿Vale? Y estoy muy emocionada Estoy muy contento Estoy muy contento Joder En serio Que está duro Esto No puedo Gatitos En serio Que no puedo Espera Vamos a enfocarlo Mejor Así En serio Lo estoy intentando Esto no es en broma Ya está Por la Virgen El Carmen Oh su Por favor Metemos la tarjeta Ya tenemos que poner Boca abajo Gracias Canon Por dejar de grabar Cuando te da la gana ¿Vale? Me cago en ti Tengo que jubilarte ya Querido Que desde 2013 Que estoy haciendo vídeos contigo De verdad A ver Vale Esto ya está Lo volvemos a cerrar Esto lo volvemos a colocar Aquí Canon ¿Quieres dejar de parar de grabar? Tío Me cago en el... Pero ¿Qué te pasa? Tía ¿Te pasa algo? Deja de cortarte En medio de la grabación Que estoy hablando Y pierdo el hilo Vale Esto ya lo hemos quitado A ver gatitos Me acabo de dar cuenta ¿Vale? Que el micrófono No estaba conectado A la cámara Cuando estaba haciendo Enseñando el iPhone O sea siento que estoy empezando De nuevo en YouTube Entonces me vais a tener que perdonar Juntos No me mames I'm really sorry But like Yeah That's what happens When you don't Film yourself For Longer than Nine months Más o menos Entonces nada Que muchas gracias Muchas gracias Por haber Visto este vídeo Ya tengo aquí Mi pedazo de iPhone 11 De 128 GB Puedo hablar más sobre el iPhone Si queréis en otro vídeo Puedo hacer que haya en mi iPhone Muchísimas gracias Pikachu Por ver este vídeo Y nos vemos Muy próximamente En el siguiente vídeo Puedo hacer un vídeo Sobre mi pelo Muchas gatitas y gatitos Me preguntáis Sobre mi pelo Así que podría hacer Un vídeo Sobre mi pelo También Quién sabe Me lo decís Todo en los comentarios Adiós Y muchas muchas gracias Por haber seguido Suscribido Después de casi un año Sin subir vídeo Muchas gracias Un besito muy grande Y nos vemos Próximamente Aquí En Carlos Miao Y en Twitch Próximamente ¿Vale? Así que ves Dándole a follow En Twitch Os dejo aquí El link En la descripción Os dejo links En la descripción De la tienda De Amazon Un besito Adiós Uy me he hecho daño Es que me doy con la pared Y las uñas están pintadas Y me he hecho daño Y me he quitado la pintura Madre mía Estoy fatal Gatitos Ay Dios mío Se acabó el show 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 Mira ¡Tiriririririrí!